Lo prometido es deuda y estamos en otro vídeo de Clash Mini chicos, no me puedo creer que llegarais a 1000 likes en el vídeo de las aperturas Hoy es el día en el que lo vamos a hacer, como habéis visto en la miniatura y en el título Hoy vamos a abrir nuestra máquina bélica y voy a acabar con la maldición Ya vamos a tener todas las minis, pero chicos quedan menos de 12 días para que acabe la temporada Seguro que sacan algo nuevo y voy a llorar muy fuerte porque me he gastado mis llaves Pero hoy venimos con un reto muy 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 especial, no voy a utilizar todas mis llaves épicas Voy a abrir la máquina bélica, pero voy a utilizar también 6 llavesitas o posiblemente 5 para abrir alguna del rey revitalizado Deciros que ya hemos llegado a 500 likes y hemos llegado a 1000 Si por lo que sea se os va la cabeza y llegamos a 1000 likes, cuando saquen las nuevas skins Que seguro que las habéis visto por aquí, vamos a venir muy muy rápido Y saquen esta pedazo de skin de jefa final y de animadora estelar Con 1000 likes hago otra apertura de 20-30 llaves épicas y tiro la casa por la ventana Pero solo con 1000 likes, si no se acabó y me rindo Deciros también muy importante que acaba de iniciar, bueno hoy lo estáis viendo lunes Pero acaba de iniciar el reto del evento que os regalará otra llave épica chicos Una llavecita épica gratis, por jugar un poquito Dicho esto, vamos allá con el vídeo que va a acabar ya con el canal Con el más pay to win, Samuel, código, no hay código, no hay código Así que, 1-1, ¿vale? Es decir, son 5 y 5 Vamos allá, vamos con la primera máquina bélica Imagínate que por lo que sea la abriéramos a la primera Sé que no va a ser, es decir, soy totalmente consciente de que es físicamente imposible De que salga hasta que gastemos las llaves totales Pero hay que soñar chicos, hay que soñar porque soñar es gratis Y nos salen blanquitas A lo mejor hay que hacer Hay que disparar con fuerza, revitalizado Revitalizado Bueno, ha salido verde Pero va a ser que no A ver, yo mi fe Mi fe es que no voy a tener el rey esqueleto reanimado Lo tengo bastante, bastante claro Pero fijaros que ya llevamos 6 Ya Dios, durante un segundo he dicho Mira, el juego acaba de morir ¿Por qué me la va a dar? Pero no Pero no, a ver, me quedan 2 llaves para el Tío, ¿qué está pasando? What the fuck? El juego me está troleando Eso, eso, eso que acaba de pasar Eso que acaba de pasar Ha sido una troleadísima máxima Pero máxima chicos ¿Qué ha sido eso? ¿Será que, será que me está dando Una señal? Puede ser, a ver No, porque ahora lo hace normal Y me la da blanca Venga, vamos a abrir un par más De máquina bélica Míralo, míralo ¿Pero qué está pasando? Juego, ¿qué me intentas decir? ¿Qué me intentas decir? Juego que me estoy poniendo muy nervioso Venga, una más de máquina bélica La dejo a la mitad A las 7 Es que nos va a salir la última Nos va a salir La última Damos una Del rey revitalizado Porque, a ver Por llorar, que no sea Y nos sale Nos sale una blanca, tío Es decir, me estás diciendo Que hay que apurar al máximo Es decir, que no nos Que no va a salir Lo que nosotros queremos Es lo que tú me estás diciendo Clashmin Es lo que tú me estás diciendo 7 llaves Me he enfrentado a innumerables Retos de comida Adelante, máquina bélica Pero, pero No le he dado bien No le he dado bien Claro No le he dado bien No le he dado bien El juego está muy raro Y no es el wifi Es decir, va bien ¿Qué está pasando aquí? Bueno, ahora Es decir, el internet va bien Y ha dicho el wifi ¿Qué te parece si te digo que no, mi amigo? ¿Qué te parece si te digo que no? Otra vez Otra vez Ve, ve Es que Esto me está troleando Esto me está troleando Y ahora Es que esto es una señal, chicos Esto es una señal Pues no Era simplemente que no tenía el wifi bien conectado Me da igual Me da igual el wifi Y me da igual el wifi Porque voy a abrir Mi máquina bélica Da igual la señal que salga Pum, blanco No me puedo creer que salgan todas blancas, tío Lo vamos a dejar a uno Lo vamos a dejar a uno Me voy a ir, ¿sabes? Voy a apagar el vídeo Voy a desconectar el internet Sí, sí Me da igual que salga lo blanco Me da igual Es decir He dicho que lo voy a dejar a uno Y lo voy a dejar uno Y nadie me lo va a impedir Porque Tío, tres blancas Ha dicho Como vas a llegar al final Te lo voy a dejar Te voy a dejar lo más malo Hostia, qué fuerte Qué fuerte me parece Que estemos a uno De la máquina bélica Y mi wifi Baile Sanandonga Que vamos a comer Un arroz con bacalao Muy duro Muy Muy duro Voy a abrir dos más De el rey revitalizado Porque bueno Ya que el wifi va mal No me va a dar nada Que yo diga Guau Mira, una blanca ¿Por qué? Porque así es la vida ¿Puede ser la peor apertura Jamás vista en todo internet? Pregunto Pregunto Es una pregunta fácil Y sencilla Para toda la familia Quedan dos Quedan dos Malditas llaves Y tú podrías decir Samuel, pero Fúndatelas todas No, no, no Aquí un reto Es un reto Última llave Del rey revitalizado Amigos míos Lo que ocurra ahora Puede marcar La diferencia del canal Imaginaros que sale De verdad Imaginaros Que esto sale ahora En la siguiente Si esto sale Es que La policía va a venir Pegando en la puerta Si esto sale ahora No ha salido No Ha salido Así que Chicos La llave Del destino Está aquí Para todos Ustedes No hay máquina bélica Porque el móvil Ha muerto aquí ¡Pum! Y sale la maldita skin Que tanto nos ha costado Sobre todo a mí Sobre todo a mí Estoy nervioso Estoy nervioso Es la última Mini Que nos faltaba Y completamos La colección Con la máquina Bélica Amigos míos Ya la tienes La expendedora Ha sido Desactivada Amigos Míos Tenemos A la maldita Máquina bélica No me lo estoy creyendo De hecho Voy a subirla A unos niveles Que no sé si sirve Para algo Porque Estamos ahí Acumulando puntitos La voy a subir A nivel 10 Aunque sea Una especie De mal gasto De recursos Por lo que pueda ocurrir En un En un destino Cercano Y parecido Porque la verdad No me gusta Tener las bajitas De nivel Y más teniendo Todos los recursos Que tenemos aquí En el En el canal Aunque podría Si has llegado hasta aquí Podrías decir Samuel Ábrete una última llave Una última llave Y no te insisto más Y yo te digo Tienes totalmente La razón De que debería No sé a qué nivel La tengo ya Yo estoy aquí Entiendo que todavía No cuesta 20 Vale joder Pone el nivel ahí 11-12 Vale, vale, vale Perfectísimo Bueno La dejo ya Yo que sé Al 13 Mismamente Mira cuánto Tenemos Desbloqueado Tenemos 18 De 5 Es decir Si sale algún nivel Vamos a salir Como la espuma Y ya tenemos a todo Prácticamente a nivel Entre 13-15 Algún 12 Traviesote Como este Que no Que no quiere Pero venga Voy a abrir La última llave Bueno Reacciones Que nos habrá dado aquí 200 trillones De la máquina Bélica Y Y una llave Venga Una llave A tomar bien Entonces que es un mal gasto De llaves Es que me da igual Es que ni voy a mirar Ni va a ocurrir nada Ni nada Una verde Una verde Maldita Tío Una Maldita Llave Verde Porque el destino Es tan cruel Y sabes Y tengo ahí 25 doradas Y 51 plateadas Que no puedo hacer nada ¿Qué hago con ellas? Abro Abro llaves de estas Abro llaves de estas Ya no hay nada O sea Mira puedo decir Una llave plateada Bien ¿Qué me va a dar? Mira nada Porque el wifi Ni funciona No quiere funcionar Pero Amigos míos Ahora sí que sí Oficialmente Tenemos Todo Desbloqueado Lo único que nos queda De verdad Lo único que nos queda Y que no me ha dado La oportunidad El juego todavía Son La skin de Oceánico 2 Espero que la pongan Algún día Porque si no No puedo conseguir Todas las maquetas Y eso me da mucho toque Nos falta Esta skin De Gran Centinela Que todavía Pues parece ser Que no ha salido El rey revitalizado Que me está ardiendo Mucho en el pecho Esta skin Que todavía no ha salido Para comprar Mientras ha iniciado Las temporadas nuevas Este El buen dormilón Que necesito Todos los tableros Para poder hacerlo Wifi Por favor Te puedes ir Que se los estoy explicando Y las dos nuevas Que 100% Si llegamos a otros 1000 likes Pues nada Pues tendré que Explicarle al banco Lo que está ocurriendo Con la cuenta bancaria Porque yo no lo voy a entender Dicho esto chicos Hasta aquí Un vídeo cortito Pero creo que Bastante guay Bastante intenso Y nos vemos Con todo el dolor De mi corazón En el siguiente vídeo Bye bye